Este es un 2014 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, limpia parabrisas con sensor de lluvia y este vehículo tiene menos de 27 mil millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.